El 19 de abril de 1825 desembarcan aquí, en la playa de La Graciada, los 33 orientales. Pasaron 190 años de aquel origen. ¿Fueron ellos quienes declararon la independencia y juraron la primera constitución? ¿Qué rol tuvo Argentina, Brasil e Inglaterra en el nacimiento del país? ¿Eran 33? ¿Eran orientales? De aquí partieron por el camino del honor 33 orientales a liberar su patria. Te vas a encontrar con el tema de las corrientes, con los vientos. El clima les impidió llegar y el clima les impidió desembarcar el 12 de abril. Si fuéramos a ajustarnos a lo que es la realidad, fue muchísimo más dura, muchísimo más dura de lo que nos podemos imaginar. ¿Cuántos elementos sabemos que hay de ficción en este cuadro? Todo. ¿Podemos liberar la patria? ¡Todo! O sea, sin el abrazo de Monzón, sin esta alianza entre La Valleja y Rivera, era imposible la independencia. Se declara de hecho y de derecho libre e independiente. Declarar incorporada a la provincia oriental, a las demás de las provincias argentinas, a las que siempre ha pertenecido y por derecho quiere pertenecer. Y se incorpora. ¿No hay un feriado de la Convención Preliminar de Paz? No, porque es muy feo. Si hay algo que no puedo aceptar de modo alguno es que digan que el Uruguay es un invento británico. La historia de Brasil es la historia de Uruguay. La historia de Uruguay siempre fue la historia de Brasil. En Argentina yo creo que mucha gente sigue pensando en Uruguay como una provincia perdida. Nace un país y en complejidad se va a gestar una identidad. ¿Quién se reconoce de que desciende de los que fueron al éxodo, que tuvieron en Guayabo, que tuvieron en Sarandí? Yo creo que la nacionalidad uruguaya es una nacionalidad muy fuerte y creo además que se ha construido a lo largo de su historia. ¿Cómo se explica que la uruguaya dura tanto? Volvamos al origen. 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 ¡Gracias! En 1820, el Proyecto Artiguista llega a su fin. La provincia oriental se une al Reino de Brasil, Portugal y Algarves, bajo el nombre de Provincia Cisplatina. Pero en 1822, Brasil se independiza de Portugal. En aquel momento, comienza la etapa final del proceso de independencia del territorio oriental. Entre sus principales referentes figuran Juan Antonio Lavalleja, Manuel Oribe y Fructuoso Rivera. João, para el Imperio de Portugal, Brasil y Algarves, ¿qué importancia tenía este territorio? Hay intereses comerciales de comerciantes, entonces, de los principales puertos de Brasil. Hay intereses de propiedades de estancieros. Y hay un interés político central de la familia real, de la corte, y hacer más amplia su influencia en el mundo americano. Hay toda una mezcla muy intensa que hace de la banda oriental, bueno, en muchos sentidos, una extensión del mundo portugués. Ana, de la derrota de Artigas al desembarco de los 33 orientales, ¿qué pasó en esos cinco años? Al cabo de cinco años, se habían repartido abundantemente títulos nobiliarios, se habían dado múltiples prebendas. Si bien se respetaron las costumbres, las lenguas e incluso las festividades religiosas, ya la fuerza de ocupación empieza a ser un poder burlado, un poder ironizado, un poder detestado aunque me da títulos. Es saber en qué momento se adelgaza el vínculo muy precario establecido con la nueva corona y se rompe. En 1825 va a haber mayor coordinación entre quienes tienen distintas ideas acerca de lo que es el resultado final. Es decir, aquí hay un objetivo inmediato. El objetivo inmediato es sacar a los brasileños. Estamos en lo que era la Casa de Comercio de Luis de la Torre en Buenos Aires. Desde aquí se organizó la Cruzada Libertadora. Y fue en esta casa donde siete orientales firmaron un compromiso de sacrificar sus vidas por la libertad de la patria. Gabriel, ¿cómo era Buenos Aires en 1825? Era una ciudad en crecimiento fuerte porque desde que la nombran capital del reinato del Riva Plata en 1776 en adelante, creció muchísimo a nivel demográfico. Dentro de ese Buenos Aires de 1825 con 55, 60 mil habitantes, ¿los orientales qué presencia tenían? Es difícil decir, pero orientales estaban llenos. Así como occidentales en la banda oriental. Es decir, es una misma zona, ¿no? Con lo cual, en realidad, la presencia oriental era muy fuerte. Orientales eran, se llamaban a sí mismo los pobladores de Entre Ríos. ¿De Entre Ríos? De Entre Ríos. Y uruguayos se llamaban a sí mismos los pobladores de Concepción del Uruguay. Se hablaba del territorio de la banda oriental del río Paraná, que era Entre Ríos, y la banda oriental del río Uruguay, que era la posterior provincia oriental. Evidentemente, desde la caída de la banda oriental en manos portuguesas, hubo distintos planes y distintas ideas de regresar por ella, tanto protagonizadas por orientales como por otros que no lo eran, pero que consideraban a la provincia oriental como parte de lo que habían sido las provincias unidas, lo que había sido el virreinato. Y durante esos años nunca estuvo la idea de dejarse a los portugueses, ni tampoco de independizar a Uruguay como, por término siendo, un país independiente. La población de acá estaba de acuerdo con que los orientales volvieran a ser parte de Argentina. Sobre todo a nivel popular, ¿no? Que ahí había una idea de que los portugueses eran enemigos históricos y había que echarlo. Carlos, ¿qué rol jugó Pedro Trapani y Luis de la Torre en organizar la Cruzada Libertadora? Bueno, tienen un rol muy importante en todo este proceso, diría un papel central. En principio porque financian la Cruzada, es decir, son dos aradistas poderosos, tienen dinero para eso, y además alojan la Cruzada. Todos están allí, a medida que se va reuniendo el grupo, están en su saladero y luego desde allí parten rumbo hacia el norte, buscando la playa donde van a terminar desembarcando. Pedro Trapani es la figura fundamental. Convenció a la Valleja de casi todos los pasos a dar. La Valleja era sin duda un liderazgo, era sin duda un caudillo temerario, era un hombre lleno de arrojo y de coraje. En ese sentido, esos valores los indican como la persona que debe ir al frente. Pero no tenía una visión política muy aguda. Había que resolver problemas de logística. Entonces, armas, dinero, uniformes, transporte, los contactos. Había a su vez que hacerlo sin que se supiera, digamos, se sabía pero que no fuera muy ostensible que eso se estaba haciendo porque, bueno, los problemas diplomáticos que podían generarse estaban allí. Wilson, cuando los libertadores están en Buenos Aires, en la Casa de Luis de la Torre, preparando el desembarco, ¿cómo se enteraban de lo que pasaba acá? ¿Y acá se enteraban de que se estaba preparando algo o no tenían ni idea? Los preparativos en sí mismos eran conocidos por determinadas élites y nada más, hasta por cuestiones estratégicas. Digamos que lo que había era una constante circulación de chasques, que es una forma de comunicación que tiene larguísima data en el continente americano y que en la época de la Revolución resultaron fundamentales. Entonces, se procuraba que el chasque fuera alguien conocedor de un territorio que tenía muy malas vías de comunicación, alguien que fuera leal, alguien que fuera rápido. Marcela, contame, ¿y por qué parten de acá los 33 orientales? ¿Por qué de San Isidro si se reunían en Buenos Aires? Muy cerca del museo está lo que se llamaba el Puerto Sánchez, que era un puerto donde se usaba particularmente para muchas cosas, entre ellas el contrabando también. De aquí partieron por el camino del honor 33 orientales a liberar su patria. Homenaje del pueblo de San Isidro, 19 de abril del 64. Este lugar es lugar histórico nacional. O sea, el gobierno nacional lo declaró un sitio de memoria para la historia argentina y la historia del Río de la Plata. Y este monumento es una obra conjunta entre el arquitecto sanisidrense Marcelo Salas y el escultor uruguayo José Beloni. Que representa, bueno, acá está justamente la chalana. La chalana, los 33 apiñados. Creo que la cara de Oribe se distingue ahí en el... Sí, la diosa Belona, la diosa de la guerra. ¿Y salen de noche para qué? Para no ser vistos, para no ser descubiertos. Claro, porque se supone que las flotas brasileñas estaban controlando el Río de la Plata. Entonces una manera de partir fue en unas de la noche. Incluso la segunda chalana fue la que se pierde y se demora porque llega a otro lado. El 9 de abril de 1825, un grupo de hombres liderados por Juan Antonio de la Valleja zarparon desde aquí, desde San Isidro, a lo que conocemos como la Cruzada Libertadora. Lo hicieron de noche para no llamar la atención. El primer lanchón salió desde la costa de San Isidro con destino a la isla de Brazo Largo. La idea era recoger el armamento y esperar el segundo lanchón. Pero los planes no salieron bien. Tuvieron que permanecer en la isla nueve días. Alejandro, ¿los 33 orientales viajaron en chalanas como esta que estamos ahora? Muy parecidas. En cuanto a su dimensión, también de madera, estábamos hablando de una diferencia que tenían, que eran falúas. En verdad, esto es una trainera donde vamos ahora, pero la falúas es la diferencia que tienen un palo donde va la vela, ¿verdad? Si tú cruzas en una embarcación de estas características por el mismo lado, te vas a encontrar con el tema de las corrientes, con los vientos. Es una zona muy compleja desde el punto de vista meteorológico, climático, esa zona de Río Uruguay. Ahí se producen eventos meteorológicos muy severos. Jorge, ¿por qué están tantos días en la isla? El clima les impidió llegar y el clima les impidió desembarcar el 12 de abril. Estaríamos festejando el 12 de abril y no el 19. Recién pueden juntarse los dos grupos en la isla el 17 de abril. Alejandro, ¿cómo es sobrevivir en una isla como esta, como hicieron los libertadores? ¿De qué viven? Lo más probable es que ellos, en la primera partida que sale de San Isidro, tienen que haber traído lo básico para alimentarse en los tres, cuatro días que ellos en principio tenían planificado, les iba a demandar la travesía. Tenían que estar cruzando hacia la costa de la banda oriental a buscar información acerca de los movimientos de los brasileños. A buscar comida. A buscar comida, que fue la que le facilitaron los hermanos Ruiz. ¿En qué momento te enterás tú de que tu tatarabuelo y su hermano, ¿te acordás de chico cuando te empiezan a decir, ¿sabés lo que hizo tu tatarabuelo? ¿Ayudó a los libertadores? Yo creo que desde que tengo uso de razón, porque, bueno, en aquella época mi padre era de los que todos los 19 nosotros teníamos que venir a la playa. Veníamos porque era una cuestión de familia, que nuestros antepasados habían formado parte de esa gesta y había que venir. ¿Qué fue bien lo que hizo tu tatarabuelo y su hermano con los libertadores? ¿Los espera acá? ¿Los espera? Porque en realidad quién iba a esperarlo era Tomás Gómez. Tomás Gómez hace la señal de humo el 12 de la noche, el 13 de noche y el 14 de noche. No solo las señales de humo, sino juntar los 60 caballos que necesitaban. El día 14 es descubierto por una de las partidas brasileras. Tomás Gómez decide huir a Buenos Aires, pero antes de cruzar en una chalana, habla con sus cuñados, los hermanos Ruiz, que en las islas de enfrente había un grupo de patriotas dispuesto a desembarcar y demás. Y ahí es donde ellos juntan unos 50 caballos más o menos y acampan acá en los montes esperando y haciendo señales con fogata. ¿Cuántas travesías llevan hechas representando a los 33 orientales? 2000, 2005, 2010 y bueno, y ahora hay otra más en el 2015. ¿Hacían el recorrido tal cual? ¿Salían de San Isidro ustedes también? ¿Y en la isla también esperaban unos cuantos días como los 33 orientales o esperaban menos días? A mí me gustaría que esa parte, yo lloré en la isla, la emoción, pero me gustaría que lo contara Parísio porque... El primer derrotero, la comisión la acompañan historiadores muy informados en el tema. Aprendimos muchas cosas en estos fogones en las islas. Incluso hay una isla que se llama Isla de la Paciencia porque tuvieron muchos días pacientemente esperando a los 33 para poder hacer el cruce del río Uruguay. Y todo eso se revivía en los fogones. Estaban esperando ahí, no tenían comida, no tenían alcohol. No tenían tabaco, estaban mojados. Según cuenta la historia, el empuje de dos o tres, incluyendo el Oribe, hizo que no desistieran. Nosotros estamos convencidos de que si fuéramos a ajustarnos a lo que es la realidad, fue muchísimo más dura, muchísimo más dura de lo que nos podemos imaginar. Finalmente, el 19 cruzan el río y llegan a La Graciada, en el actual departamento de Soriano. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!